¡Hola, hola chicos! ¡Todos por favor! ¡Los del pueblo! ¡Estoy vendiendo las mejores pociones de este increíble pueblo! Con esto van a poder ustedes transformarse en lo que deseen. También estamos leyendo las cartas. Claro que sí, adivina tu futuro en el puesto de tarot y pociones de Camp Nab. ¡Tú! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú! ¡Tú! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Quién eres? ¡Qué interesante puesto! ¿Quién eres tú y qué haces aquí? ¡Vienes a hacer unas leídas! Por favor, siéntate, siéntate. Te voy a enseñar a ver. No, no, no. ¡Te lo debo tuyo! ¡Claro que sí a un bajo precio! No, no, estoy interesado en eso. He venido por otra cosa. ¿Por otra cosa? ¡Ah, también puedo! Si tu perrito se murió, no te preocupes. Yo puedo traerlo a la vida. No, he venido por eso. He venido porque quiero ofrecerte algo que estoy seguro que te va a interesar demasiado. ¡Ah, no! No quiero nada. Yo solo quiero vender. ¿Para qué voy a seguir gastando dinero? Lo que necesito es literalmente recibir dinero, no gastarlo. Porque esto va a hacer que tu negocio crezca demasiado. Vas a tener la poción más exótica. No, no, tu negocio, tu negocio. Vas a ser el mejor vendedor de pociones. Todo el pueblo va a querer venir a comprarte porque vas a tener... Pero ya todo el pueblo me compra porque soy el único aquí. No, es que ya te escuché. Oye, espérate, tú... Oye, antes de que tú me digas algo, ¿sabes de qué es momento? ¿De qué es momento? ¡De un reto de likes! ¿Cuántos likes para el día de hoy? Vamos a un reto de mil likes. Ya saben, chicos, dejen su like y suscríbanse para llegar a esa meta. La palabra clave del día de hoy va a ser... Poción. Si ponen poción en la convención, será mozón que necesita, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, a ver, ¿qué me ofreces? Te ofrezco la poción de la infección. Esta poción no la tiene ningún vendedor de pociones. Y... ¿Pero qué me pone certero de que... tú vas a hacer las cosas bien, ¿ah? Yo no estoy muy seguro de eso. ¿Por qué dudas de mí? ¿No ves que me veo de buena apariencia? Oye, yo preguí una poción de infección. Porque es la poción más exótica. Es recién sacada del laboratorio. No la tiene nadie, pero yo la he conseguido y te la estoy ofreciendo así. A ver, a ver, explícame. ¿Por qué quiero una infección? ¿La luces? Dime la luces. ¡Ah, te pusiste a pensar! No se supone... No se supone que tú tienes todas pociones. Así, aquí dice pociones. Tienes pociones de todo. Amor, desamor, infecciones, no infecciones, enfermedades. ¿Por qué vas a vender pociones si no tienes todas las infecciones? ¿Por qué? ¿Por qué yo tendría una... unas pociones de enfermedades? ¿Y pociones para todo? ¿Tú qué sabes si alguien quiere hacer... enfermar a su peor enemigo y quiere lanzarle una enfermedad? Pero... Pero es que yo no quiero pociones así malas. La poción es que yo tengo es poción de felicidad, poción de alegría, poción de risa, poción de soluciones, poción de amor, poción de... de todo eso, ¿sabes? de cosas buenas, no de cosas malas. Para eso, hay un puesto más allá en el bosque de... pociones oscuras. Ah, pociones... O sea, que tú pociones tienes aquí. Bueno, no dice pociones, no lo lees. ¿Viendes pociones, pero son todas buenas? ¿Ah? ¿Viendes pociones, pero buenas? ¿Por qué estás al lado bueno y al lado malo? Pues... Entonces te tengo la poción de la alegría, que también es nueva sacada del laboratorio, esta sí que va a interesar. Esta hace que todo el mundo sea feliz por siempre. La persona que se lo tome... Y si te lo compro, ¿puedo hacer que toda la gente que vea este video sea feliz? La gente feliz viendo tus videos. ¿Qué te parece? ¡Oh, qué bonito! ¿Esa es la poción del video? Esa es la poción del video, exactamente. Por eso siempre le dan like y se suscriban. Eso es muy incómodo. Pero a ver, ¿cuánto me va a costar esa poción? Te la dejo muy baratita, muy baratita. A tan solo... 4 dólares. ¿Qué te parece? Déjame ver si tengo... No tengo pata, una rebajita. Una rebajita, entonces Acero, toma, te la regalo. ¡No! ¿No qué yo? Te la regalo, es de mí para ti. No quiero, ¿por qué? Adiós. ¿Por qué me estás ofreciendo y...? Pero dice poción de la infección. Me dio una poción de infección y no quiero de felicidad. Chicos, esto me huele muy extraño. Pero hay que... Debe haber equivocado de nombre, sí. Yo creo que es de la felicidad. Vamos a dejarla aquí, muchachos. Ahí ponemos la pata. La verdad es que sí tenía plata y la iba a pagar, pero quería hacer una rebaja y al final me lo dejó gratis. Muy extraño. Pero si es así, vamos a vender la mejor pasión del mundo. Pero bueno, chicos del pueblo, chicos los que están aquí, que quieren las mejores pasiones del mundo, quieren saber su futuro, vengan al puesto de Camp Nap. Aquí estamos presentes, el puesto de Camp Nap a baja presi... ¿Qué es esto acá? ¡Hola! ¡Uy, no se te entiende nada! Perdón, perdón, es que me tengo que acercar. Aquí está. ¡Hola, hola! ¡Hola! Ven, siéntate aquí, por favor. Te pido que hables te pido que hables por un minuto. Te voy a estar observando fíjamente. ¿Por qué me vas a estar mirando fíjamente por un minuto? Ay, me siento nerviosa. Estoy... Estoy muy... Como me siento interrogada. Bueno, yo no sé la verdad o de las cartas estas de las lecturas del tarot. Ay, entonces, Camp Nap, por favor. No, estoy muy nerviosa. Eres muy rara. Mira, ya vamos a grado. He venido a saludarte. Vamos a grado. Vamos a grado. Te voy a vender esta poción de felicidad para que seas feliz. Y mira, tú no me vas a tener que pagar nada. Yo te voy a pagar. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cómo me estás vendiendo pero me estás pagando a la vez? Estás muy rara. Anda, te vuelvo a tu casa. Bueno, me voy. Me llevo tu moto. No, no, no. Tú tienes tu moto, de hecho. Ándate. Adiós. Adiós, Bluey. Uy, te volviste invisible. Adiós. Ay, qué fácil se puede vender esa poción, chicos. Yo creo que mi negocio va a progresar. Acabamos de ganar, digo, perder dos dólares. Pero es la mejor inversión del mundo. Claro que sí. Aunque ese señor o señora que me vino a vender estaba un poco raro. Mejor voy a decirle a Bluey que me devuelva la poción. Sí, siente que se la tome. Mejor porque luego de eso me dicen ay, no, tu tienda es muy rara y no sé qué y no calla que me digan que mi tienda es Yaya. Así que vamos a visitar a Bluey y que nos devuelva la poción y si nos da la plata que le dimos hemos ganado dos dólares. Eso es muy encachible. Muy encachible. Ganamos dos dólares, chicos. Esa es una inversión muy amazing. Timber 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 No, no estoy Timber Hola, me das mis dos dólares por favor Mira lo que me hiciste Dame los dos dólares por favor Mira lo que me hiciste Mis dos dólares Apio Tu poción Mira lo que me hizo tu poción Apio, mira los dos dólares ¿Dónde los boletes? ¿Dónde los dos dólares? Te los devuelvo si me vuelves a la normalidad Apio Ahí está, muchas gracias ¡Es donde me gustan los dólares! ¡Adiós, Bluey! ¡No! ¡Devuélveme a la normalidad! ¿Pero de qué estás hablando? Si estás igualito de que siempre ¿No ves mis brazos? No ¿Has hecho pesas? ¿Cómo que pesas? Están enormes Están del tamaño hasta mis pies No sé qué hagas Me voy ¡Vuelve! ¡No puede ser! Gracias por la... ¡Por la plata! Gracias Es muy buen negocio No, no ¿Qué pasa? Arréglame ¿De qué estás hablando? Quiero volver a ser chiquita ¿Por si estás chiquita? No, tengo los brazos enormes ¿Por qué no me ves? Ese es mucho ejercicio No es ejercicio ¡Ah! ¡Te pasa algo! ¡Te está pasando algo! ¡Ey! ¡Tu cuerpo! ¡Algo te está pasando! ¡Parece que... ¿Qué? Oye, pero cuando... ¿Qué está pasando? Pero cuando te está pasando algo como que tú misma No, no sientes Ni se nota, ¿no? Crujido de nada Nada, ¿verdad? Es que... No, yo no lo siento Me he visto aquí en el espejo Y de repente me ve así ¡Arréglame! ¡Fue tu poción! ¡Arréglame! Ya me enojé contigo ¡Te dejes así! ¡No! ¡Fue! ¡Fue! Pero Blue, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás así? No sé Solo he tomado la poción que me regalaste No, te los devuelvo Pero arréglame Voy, quiero volver a ser normal ¡Mira! ¡Ya gané cuatro dólares! No puede ser Solo quieres ganar plata Toma, toma Te doy dos dólares Toma, toma ¿Y esto me va a volver a ser normal? Dámelo, dámelo ¡Gané seis dólares! ¡Me gané seis dólares! Toma, me siento mal Necesito costarme No, ven, ven Yo te ayudo Siéntate bien Toma, te parece Que me puedo sentar bien Con estas piernas enormes A ver, sí Ven, si puedes No, no puede ser A ver, ven, ven Vamos, vamos Ven acá No, no puede ser Échate, échate Ahí está Ya está Ven, échate No entro a mi cama No puede ser Parezco un Enderman ¡Ay! Puede ser el próximo Enderman ¡Qué divertido! Claro que sí No, eso no es divertido Por favor No me dejes Pero no sé ¿Cómo arreglarte? Un hombre vino Una mujer creo que era Pero me dio la pasión Y me dijo que era pasión de felicidad Esto no es Esto es totalmente Lo contrario La felicidad No, péllese No, péllese Tenemos que ir en busca De esa persona Ven, vamos a la policía Vamos Vamos a la policía Por favor Súbete Pero cuidado Las patas Las patas Soy enorme No, péllese No, tampoco No puede ser Así es la vida No puede ser Así es la vida Así es la vida Esta es tu culpa Que me diste una posición Igual, igual Sigues igual Ya no has cambiado Puede ser que así te quedes No, pues ¿Tú crees que voy a ser Un enero para siempre? Sí, porque ya no estás cambiando No No puede ser No puede ser Me siento mal Kanda, me siento mal Me siento mal ¿Qué te pasa? ¿Cómo que te sientes mal? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero espera Inhala Exhala 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 Inhala 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 No, no Te vas a ir Inhala Exhala Ay, mírale Eres un yo enojado Hola Soy Evil Cat Mira Toma dos dólares No quiero tu dinero Dámelo Dámelo No, Búbulú Y no va a volver Dámelo ¡Dame la pata! Ahora tu dinero es mío Soy súper millonario No puedo creer Bueno, acabo de ganar literalmente 16 dólares Soy millonario ¿Qué te pasa? No Pero Pero ¿Por qué me pegas? ¿Qué haces? Estoy súper fuerte ahora Y te voy a matar por lo que me hiciste No Evil Cat No, chicos Luis se ha transformado Tenemos que encontrar a quien le hizo esto Para realizarlo a la normalidad Dejen su like y suscríbanse Palabacabe Acuérdense De la poción ¡Abraz!